Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa protestaron este martes en el Palacio de Justicia de Iguala para exigir castigo a los responsables de la desaparición de sus 43 compañeros hace ocho años. Previamente estudiantes y padres de los normalistas desaparecidos marcharon en Iguala y colocaron ofrendas florales en los sitios donde fueron asesinados tres estudiantes, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo durante el 26 y 27 de septiembre de 2014. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo como fiscal especial del caso Ayotzinapa a partir de este viernes. Sí, él va a dejar el cargo. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. Omar Gómez dirigía la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, que fue creada en junio de 2019, con el objetivo de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, concluir los procesos penales vinculados a la desaparición de los normalistas. Es abogado egresado de la UNAM y fue secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro consideró que esta renuncia evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente que se venía realizando desde esa unidad especial. También hizo un llamado a que no se adopten represalias en su contra.